Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulito de Director Cut Si no me equivoco, el capítulo número 5, no me hagáis mucho caso, pero bueno, creo que es el 5 La serie está siendo apoyada de una manera que ni yo me lo creo Mil gracias a todos, agradecería que dejéis un like, que os suscribáis al canal si no lo estáis Para ver contenido de Red 4 del vuelo Y que bueno, voy a traer Resident Evil 4 Remake en cuanto esté disponible, vale Eso es muy importante aclararlo Y que tengo muchas ganas de meterle un buen tambombazo al Resident Evil 4 Como bien he dicho, estamos en un mod muy, pero que muy épico Donde cambia casi todo Bueno, casi todo, en realidad cambia un par de cositas, pero se disfruta mucho porque... Bueno, id a los capítulos anteriores, de verdad Para ver todo, por favor, porque no tiene ningún desperdicio Tenéis que ir sí o sí a ver todos los capítulos anteriores Si este es el primer capítulo que te ves, mal, mal Muy mal Bueno, yo sigo aquí gastando No, 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 no deberíamos de haber hecho eso en realidad, eh No deberíamos de haber hecho eso en realidad, eh Buah, qué manera más tonta de gastar la granada, tío En fin, Tito Game ya sabéis cómo es Si es que... Ah, Tito Game no... ¿Qué va a pasar? Pues nada, porque él es un poquito tonto Es un poquito tonto y a veces pues la caga Amigos... Hostia, pues tienen buena vida, eh La verdad es que voy a hacer checkpoints, chavales, lo siento Mayormente por mi bien O sea, necesito hacer checkpoints para estas cosas porque no puedo derrochar una granada incendiaria para un perro O sea, ¿estamos bien de la chota o qué pasa? Pues no, Tito Game nunca está bien de la chota Porros ¿Qué? ¿Qué? Es broma, chavales Es broma completamente, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Director Cut Un mod que no le va quedando mucho Recordemos de que este mod es una demo, ¿vale? Es una demo que dura hasta el castillo Y en el castillo finaliza como un taponazo Melocotonero extremo Vale, punto número uno importante de este vídeo, chavales ¿Cuál es vuestro Resident Evil favorito? O sea, eso es lo primero Y es muy importante que respondas en comentarios esto, ¿vale? Y que sea lo más completamente sincero que se pueda ¿Cuál es vuestro Resident Evil favorito? Quitando, ojo y cuidado, quitando el 4 Que yo sé que mucha gente me va a decir No, es que solamente me gusta el 4, no, no Tienes que decir con cuál te quedas, ¿vale? Quitando el Resident Evil 4 ¿Con qué Resident Evil te quedas? Tienes que comentarme eso en comentarios, por favor ¿Los perros entran o no entran? Ya por curiosidad, es que tampoco sé si entran, ¿sabes? No sé cuántos perros hay Venga, miramos hacia arriba y ya está Miramos hacia arriba y mejor no hacemos nada con los perros Nos quedamos tranquilitos ¡Bueno! Pues no sé si meterles un poquito de zambombazo, ¿eh? Venga, va, esta vez hay suerte No le he tirado, ¿verdad? Creo que no le he tirado, pero bueno, no pasa nada Cosas de la vida ¡Espale! Esa sí, esa sí fue buena Esa fue bastante mejor que la otra, la verdad Hay que admitirlo Solo quedaron dos perros, ¿en serio? Vale Vale, ok Me gusta lo que ven mis ojos Le queda poco Perfecto, a la vergota Venga No me rentaba en realidad Porque no me rentaba Pero ya sabéis de que Este modo me lo quiero pasar bien No me importa derrochar munición No me importa terminar gastando todas las granadas Y todo para poder matar a los enemigos Y que pase lo que tenga que pasar En fin Lo dicho Que me dejéis en comentarios Por favor, es muy importante ¿Cuál es vuestro Resident Evil favorito? Quitando este, ¿vale? O sea, quitando el Resident Evil 4 Y dejádmelo en comentarios el porqué ¿Cuál es vuestro favorito? El porqué ¿Qué os gusta más? Etcétera, 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 etcétera Mira, ahora Ahora Lo bueno de haber vendido la pistola Es que estoy recuperando Toda la munición que me dejé En el capítulo anterior O sea Que eso que me llevo Super good La verdad Me gusta Me gusta Espérate, aquí abajo no habrá nada, ¿no? Ya sabéis de que soy un poco paranoico Y me gusta inspeccionar un poco todo Mayormente porque ya me he pasado Varias cosas en este mod Y no os quiero seguir pasándome más Así que vais rompiendo Todas las fogatas estas Porque hay algunas Que te dejan tesoritos A ver Lo malo es que voy a tirar Toda la munición de TMP, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Veis? ¿Veis por qué? Mirad ¿Veis por qué? Una llave Es que encima era importante, chaval Es que encima justo Lo que estaba haciendo Era importante O sea, jódete Es que, tío Es que increíble, ¿eh? Madre mía, chaval Pedazo de trozo de mierda Ah, bueno Una piedrecita stone ¿Habéis visto las piedras, tío? Es que de verdad Son preciosas, ¿eh? Los ítems nuevos, tío Ojalá Un mod Donde todos los tesoros Sean diferentes Ojalá O sea, eso creo Nada más que por el hecho De que todos los tesoros Eh, sean diferentes Yo creo que lo jugaría Solo por eso Mira, mira, mira Ya me contarás Que hace un nido aquí arriba No lo sé Pero bueno Es un huevo Que le da realismo Sí, porque en los nidos Que es lo que hay Huevos En los nidos no te encuentras Una pipa de fumar Pero bueno Eh, bien hecho, mod La verdad es que eso me ha gustado A ver, berrengue Venga, vámonos, berrengue ¿Cómo? Me ha parecido ver algo ahí extraño Hostia, aquí hay enemigos Eh, chavalitos ¡Ah, che, che, berrengue! Oh, tío, se cayó abajo, tío Vaya pedazo de mierda Me gusta Me gusta que haya enemigos Por un tubo Porque encima no son difíciles de matar Epa, me la llevé Uy Hostia, pensaba que me iba a soplar Con el foguito, tío Cuidado que no tengo yo ganas de morir, eh Cuidadito que no tengo yo ganas de morir Venga, que sí Que muy bien Que no me contéis mi longa Y iros ya al cementerio Con vuestro querido amigo Harry Potter Este, ¿qué le pasa? Pues, chicos Cada día estamos más cerca De nuestro querido amigo remake, tío Va quedando menos Para nuestro querido amigo Resident Evil 4 remake Ya queda como quien dice nada Oh, me gusta, me gusta Va, ya no me gusta, tío Cuidado Cuidado No tengo yo ganas de palmarla, eh La verdad es que no hemos muerto mucho En este mod De hecho, ni siquiera Hostia De hecho, ni siquiera sé si hemos muerto Pero no me importa Porque es un mod para disfrutar Ya habéis visto de que es un mod muy diferente, tío Qué pesados, ¿no? Son bastante pesados Me la metes Cuidado Oh, lol El parásito está diferente Porque imaginación mía Me acabo de dar cuenta, tú Creo que el parásito es como diferente, tío No sé por qué Pero me da la impresión De que no es el mismo parásito Me gusta A ver O sea, tiene los colores como más rojos Puede ser Y lo... No sé, tío Es algo raro, eh Puede ser que el parásito No sea el mismo Toma Venga, hombre ¿Ya? ¿Otra? ¿Ha salido otro parásito? Ah, no, vale, vale Venga, por Dios ¿Qué te queda de vida, parásito? Parásito Está hoy Gracias También estoy tardando mucho en matar a los enemigos Porque estoy gastando poquilla munición Vale, o sea Podría matar la escopeta Que si lo otro Que si no sé qué Pero ya sabéis de que Me gusta matar así más tranquilito Joder Hostia Otro, otro no Otro no Otro no ¿Tenemos balas para matar al gigante? Esto es muy importante, eh Nos toca ahora al gigante Yo creo que sí Por favor Gracias En fin Que más cositas, chavales Importantes en este vídeo Eh Mañana, vale Mañana es día 24 de febrero O sea Que mañana oficialmente Va a faltar Un mes exacto Para Resident Evil 4 Remake Mañana es 24 Yo sigo pensando Que mañana va a haber evento O que anunciarán algo O algo Porque, joder Estamos justo, justo, justo A un mes, tío Ya mañana O sea, mañana es el día, tío Mañana es el día Literalmente Os lo juro Y bueno Pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal mañana Si muestran algo o no muestran Cuidado Cuidado Uy Ahí he tenido que gastar más de la cuenta Pero bueno No pasa nada Y ya no solo eso, ¿vale? Sino que, bueno Como mañana es día 24 Ya sabéis de que yo tengo un sorteo activo ¿Vale? Bueno, mañana Mañana empieza Ojo, que no está activo todavía Es que estoy jugando Y no sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno Mañana 24 de febrero, chicos Se pone activo mi sorteo Un sorteo de 3 Resident Evil 4 Remake Para cualquier plataforma Para cualquier parte del mundo Por desgracia No va a poder ser físico, ¿vale? No va a poder ser físico A no ser de que tu plataforma Lo requiera físico Que no sé si hay alguna Que lo requiera o no Pero creo que se pueden digitales Así que, bueno Para todo el mundo Pues tiene que ser digital Lo importante es de que tendrías el juego Joder, que está muy bien Y eso, ¿vale? Que para participar Pues os dejaré La mañana En el vídeo de mañana Seguramente lo comente todo mejor Ah, mira Empieza directamente con el Gigant ¡Lol! ¡Hostia, chaval! No me esperaba yo esto, ¿eh? No me esperaba yo esto, chavalín Que cosa más loca, ¿no? ¡Qué cosa más loca, chaval! A ver, en parte me gusta, ¿eh? ¿Lol? El pobre también El pobre también Si es que es la culpa que tiene Espérate porque hay Motosierras aquí levantados ¡Epa! ¡Epa! Que joder, madre mía Me gustaría Me renta en realidad Matar primero a estos, tío Oye, pero estos barriles ¿Cómo los voy a usar? Si es que están en unas ubicaciones Que no Están en unas ubicaciones Que yo creo que no, ¿no? ¡Epa! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡El perro de mierda, chaval! ¡Hostia! ¡El perro de mierda, chavalín! Que casi me la hace, ¿eh? Vale, vale Sí, mira Me sirvió el barril Bueno Me ha servido Depende de cómo lo mire Eh... Tienen buena vida Los... Los motosierras, ¿eh? Hay que admitir De que tienen buena vida Los motosierras, sí, señor ¡No! ¡Ay! Que no me dejaba disparar Entre el hueco Que no me dejaba Oye, primera parte Que me encuentro De este modo difícil Por todos los taponeros Melocotreros Escuchando y... Y comiéndose el acero De oídos, chaval Qué épico, ¿no? A ver, el problema Es que no sé Si matar primero al gigante O matar a estos primero, tío No sé Es que, tío Te hacen los movimientos Muy extremos, ¿eh? Me recuerda mucho Al remake, tío De Resident Evil esto, ¿eh? Vamos a bordear sin miedo Vamos a bordear sin miedo ¿Vale? Lanzamos una explosivita ¡Buena! Muy buena, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que voy a tirar Otras, chavales No me importa Venga, va No me ha importado No me ha importado Ahora echamos esta también Bien Han muerto algunos, ¿no? Vale, me gusta Me gusta lo que ven mis ojitos Perfectísimo Todos muertos Todos muertos, ¿no? Oye, ¿cómo no me va a dejar Coger una granada Si acabo de usar una granada, bro? Eh, no 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 Me va a coger el gigante Pero no me importa Tengo que matarlo como sea, ¿eh? Tengo que matarla como sea, ¿eh? No sé por qué he disparado, tío Se he retrasado, tío ¿Se murió ya? Tío Se murió ya, se murió ya Me gusta Perrito, ayuda Perrito sarnoso Ayúdame, por favor Oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo coger nada, tú? Eh, lo siento Lanzaminas Pero te tenéis que ir un poquito, ¿sabes? Te tenéis que ir Mira, mira, mira Para hacer checkpoint luego Con el guardadito Me gusta La verdad es que está guay Es... Ha sido difícil, ¿eh? Cuidado con todas esas motosierras No ha sido nada fácil tampoco ¿De cuántos tiros de estos te activas? Toma uno Uno de hechos Lo bueno es que se entretiene con el perro Dos de hechos Tres Tres, cuatro, cinco Hola, amigo Está hoy Hostia, que no va, ¿eh? El pobre también Ahí, ahí Esto es lo que yo quería Vamos a meterle un par de tiritos, ¿vale? Por ejemplo, esto Y nos montamos arriba Y la cuchillamos como un buen amacano Queridos amigos ¿Os pica el ano por las noches? Gracias A mí, a mí todos los días Día y noche Eso sí que tengo gusanos No me callan, se les va a dejar de decir tontería Porque la gente va a pensar que estoy malo Y estoy malo ¡Epa! Quería metérmela, ¿eh? Que no me vas a meter, chavalín ¿Quién te crees que eres? ¿Harry Potter? No Deja la piedra Deja la piedra Este tío se está poniendo nervioso, ¿eh? Deja la piedra Deja la piedra Me cago en la hostia, chaval Que no va a salir ni para aquí Va directamente Qué pesadito el pavo, ¿eh? Está ¡Epa! Que está muy cerca Perro, ¿tú me vas a ayudar? ¿O para qué mierda te rescate? ¿Para qué mierda te rescate? ¿Para que te quedes ahí? Mira El pobre también En fin El chiquitillo también La culpa que tiene Venga Tírale, tírale Recargamos Bien Hacemos esto un poquito Nos montamos otra vez encima Creo que tiene la vida Un poquito Expandida, ¿eh? Creo que tiene más vida De lo normal Ya debería de morirse De hecho Me ha durado más De lo que debería Pero bueno Perfecto Está perfecto Una piedrecita roja Me gustan las piedras rojas Mira Me ha dado de nuevo aquí ¡Oh! Hierba amarilla Chavalín Y a ver Todo esto tiene que estar Petado de drop ¿No? Cosa que no voy a poder Coger todo Porque estoy seguro Que no voy a poder Pero bueno Puedo coger todo ¿Esto lo puedo romper? Es que ya lo rompo Por si acaso Me va a pedir llave Ahora seguro Para acceder a la siguiente Puerta Y necesito Pues nada Necesito espacio Primero Ah mira Podemos hacer esto ¿Vale? Podemos hacer esto Se me había olvidado Que podemos hacer esto ¿Bien? ¿La llave? ¿No hay llave? Me alegra que no haya llave Así es mejor Aquí arriba no hay nada Pues creo que voy a ir Primero al buhonero Creo que Epa Que se me olvidan Aquí las cositas Espera un momento Porque la hierba No la puedo coger Chavales La hierba Si o si No la puedo coger Voy a ir al buhonero Voy a ir al tito buho Que tenemos aquí abajo A ver si me ha Puesto el maletín Por dios Por favor Necesito el maletín Urgentemente De verdad Necesito el maletín Urgentemente Aquí no habrá llave No sé si me han podido Meter ahora De repente la llave Aquí Es que me lo podría Llegar a creer Este mod es tan raro Nada Que no puedo coger nada Mira que he vendido Bueno Visto así Visto así La verdad es que pinta bien Esto no son Ah vale Pensaba que iba a soltar algo Por favor maletín No tío No me suelta el maletín Tío Me está poniendo muy nervioso De verdad eh No sabéis lo nervioso Que me está poniendo Al saber que no me vende El fucking maletín Bueno Tenemos nueve piedras blancas De estas Podemos vender esto también Podemos vender esto Esta piedra 12k Interesante eh Interesante Punto negativo Eh No sé que hacer No sé que hacer Eh Podemos vender una granada Que ocupa un espacio Si no me equivoco Vale Y no sé que más puedo vender Es que no puedo vender nada El sniper Si que es verdad Que no lo estoy usando eh El sniper Yo me de Lo cagaría vamos Lo echaría en el váter ¿Cómo? Que acaba de caer Acaba de caer algo Del techo En fin Cosas del mod Supongo Vale Pues vámonos Eh ¿Puedo coger esto? Bien No sé para qué quiero Ah Podría haber vendido Las balas de pistola Si es un normal Tenemos Bueno Es que tenemos Tres huecos De balas de pistola Chaval Nada nada Soy retrasado ¿Tito Gaming es retrasado? Si es retrasado ¿Por qué es retrasado? Porque lo es Gracias No preguntes más Venga Vamos a vender Las balitas de pistola Todas para afuera Crack Ya tenemos espacio infinito Ahora si Es como si tuviese Un maletín nuevo En fin Esta serie ¿Vale? En especial esta serie Ya sabéis de que yo normalmente Tengo muchas tonterías Y me tomo muy a humor Los capítulos de mods Pero en esta serie Eh He escuchado algo raro En este mod En especial Estoy haciendo Bastante menos tonterías Y os explico el por qué Porque es un mod Que me está encantando Chaval O sea Estoy disfrutando Tanto tío Que me apetece Hacerlo así Muy calmadito Y muy Jugando a mi manera Ah Necesitamos la llave Pero bueno ¿A qué mierda quieres jugar? Al escondite Chavalín Pues la verdad Es que no sé Donde mierda Vas a meter una llave ¿Sabes? La verdad es que Como no la dejes aquí En una de estas fogatas Porque estas fogatas No se pueden atacar ¿No? No se puede hacer nada Las fogatas Tío chavalín Chavalón Llavecita eh Pues vamos a buscarla Y si no la encontramos Pues mira Puede ser un animal ¿Vale? Puede ser una fogata Por ejemplo esta ¿No? Aquí atrás no habrá Fogatas escondidas O algo Es que puede ser Tantas cosas Tío Detrás de una casa Puede estar La llave escondida También Nidos de pájaro Aquí no hay ¿No? No tiene pinta De haber nidos de pájaro Aquí Detrás de los árboles No hay No hay llaves Chavales En los techos De las casas También puede estar Que barbaridad Que barbaridad Que manera de jugar Con tu mente Este mod Eso me gusta Aquí dentro No creo que esté ¿No? O sea Que porcentaje Hay de que eso ocurra En los sacos Estos tampoco ¿Vale? Nidos no había aquí ¿No? O sea Me refiero Nidos no No sé si veo Es que chavales ¿Sabéis lo que pasa? Que a veces es difícil De ver las cosas Y no las encuentras Porque no las encuentras Y punto En fin Entonces la llave Nos está queriendo decir El mod Que está aquí dentro ¿No? Que al 90% Está aquí dentro La llave O atrás Puede ser que la llave Este incluso más atrás Vamos a buscar De todas maneras Aquí como el que nos quiere La cosa Si no la encuentro Ya sabéis Que hago corto Y la buscaré ¿Vale? En privado Pero lo más seguro Es de que la llave Estuviese por aquí Creo yo O sea Yo apostaría Hostia Pues no quedan lámparas Por romper Oficialmente Se acabaron las lámparas O sea Que la llave Debe de estar En un sitio Que no sea una lámpara Puede ser un nido También Ojo Y cuidado Que puede ser un nido Tío Estas cosas de verdad Me flipan O sea Es que creo que no voy a hacer Ni corte Me da igual Aunque me pegue 5 horas Y no encuentre la llave Me la ultra mega Súper mega Hiper pela O sea Literalmente la voy a buscar Y punto Aquí dentro No creo que esté ¿No? Al anterior mapa Me va a enviar Al anterior mapa Me va a enviar A por una llave No creo ¿No? A ver Lo ha hecho ya varias veces Pero no lo creo No Esto ya es muy pasado Tío Ah No soy el que tenga que inspeccionar Bien por todos los otros lados Tío A ver Vamos a inspeccionar bien ¿Vale? Hemos pensado ¿Dónde pondría una llave Si yo fuese el creador del mod? Yo sinceramente Pondría la llave La pondría pues La metería aquí En las piedras ¿Para qué os voy a engañar? Si yo fuese modder Yo pondría la llave Aquí entre las piedras Pero claro Entre las piedras No hay una llave Hostia chaval Esto se me está complicando Mucho más De lo que me esperaba En los techos Hemos mirado bien En los techos Es importante Que miremos bastante bien Hostia chaval ¿Me la habrá puesto Muy difícil el mod ¿O qué? Tiene pinta Tiene pinta Que buscar esta llave No va a ser comida fácil Va a ser de hecho Facilísimo Está aquí ¿Te imaginas? Y la encuentro justo ¿Eh? He apuntado algo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué me sale? Ah vale Porque los árboles Los puede arrancar el gigante ¿No? ¿Tú te imaginas Que tenía que arrancar el árbol Para que la llave cayese? No me lo creería ¿No? No yo creo que eso es muy extremo Chaval Yo creo que eso es demasiado Extremo Vale Las fogatas estas grandes No creo que tengan llave Pues chaval Creo que sí que voy a hacer corte En realidad Creo que sí que voy a hacer corte Porque no tengo la llave Y tiene pinta De que tenemos que ir para atrás Ahora voy a hacer una cosa Voy a inspeccionar un poquito La zona de atrás Que ahora que lo pienso Es bastante probable De que esté en la otra zona Y si no la encuentro aquí Ya sí que sí Hago corte Y la busco yo en privado ¿Vale? Pero que tiene toda la pinta De que va a estar por aquí En alguna parte Vale Creo que ya sé Donde puede llegar a estar No me hagáis mucho caso Pero creo que cuando te tiran la piedra Mira ahí hay un nido ¿Veis? Está preparado para que vuelvas Ese nido está preparado Para que vuelvas Crack Para que vuelvas y digas Ah hay un nido ahí Que antes me he saltado Anda Que casualidad Y tiene Una pipa Bueno Pues mira Tampoco es la llave Pero me ha servido ¿No? Me sirve de hecho bastante Joder Aquí está la llave No me creería que No tío ¿Dónde está? Uh Aquí había pescados antes Aquí había peces Chavalín No juegues conmigo en la noche No me pongas pescados en la noche Que no los veo Al final le meto un zambombazo Al mod Bueno Tío Pero que clase de De abuso es este Esto ya es pasarse Hay pescados de noche No me jodas Que los pescados siguen Me da algo Si los pescados siguen Anda mira Tiene que estar aquí Me he dejado muchísimas cosas Que tío Es increíble Menos mal Menos mal Que he dicho Que iba a investigar todo O sea A veces me viene Incluso bien De que me ocurran Estas cosas De lo de la llave Porque es que Madre mía Vaya investigación De mierda he hecho La verdad Creo que ha sido La peor investigación Pero sin duda ¿Eh? ¿Llave? Tío No aparece la llave Pero He derribado ya 8000 cosas Un huevo dorado El pobre también No me lo puedo tomar ¿No? Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a descartar Un huevo blanco Que es el que menos vida te da De hecho lo voy a tirar Plum Y me llevo el de oro Ala Mucho mejor Vale señoritos Ya tema serio No encuentro por ningún sitio La llave La verdad es que me está Me está empezando a aturdir un poquito El no encontrar la llave Y no encontrar Pues lo que viene siendo El nido de pájaro Que la obtenga O lo que sea O el objeto Más nidos de pájaro Creo que ya no hay Tío A ver igualmente Voy a dar una última vuelta Hacia allá Y si no la encuentro Pues voy a hacer un corte Y voy a buscar ya En pausa Porque joder Llevamos 20 minutos de capítulo Y no quiero que sea Todo el capítulo Buscando una llave La verdad Pero es interesante Tío Es interesante ver Como te la esconden Incluso debajo de tu culo Quiero decir ¿Qué? Es broma Era una pequeña prank Oye peces no veo Espera Aquí arriba no estará ¿No? Peces no veo Y eso me gusta Porque si no hay peces Quiere decir ¿Qué? No la puede tener la llave un peja A no ser de que tuviese Que cogerla antes Y la he cagado No, no creo Vale pues chicos Pues voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Y si encuentro cualquier cosilla Le disparo Y lo enseño en vídeo Y ya está Porque aquí Ya no hay más nidos de pájaro Que yo esté viendo Ni nada que se me esté pasando por alto Seguro que se me ha pasado algo Pero bueno En fin Acabo de caer aquí Revisando esta sala Que antes estaba aquí la barca Esta barca nos lleva a la otra cueva A la otra parte La parte Donde hemos cogido La llave de la iglesia O sea la pieza de la iglesia Esta Y no se abrió Increíble Qué manera de jugar con tu mente Chaval Tiene que ser por aquí Por cojones Tiene por aquí O sea no he visto nada Lo prometo Y no he tardado mucho en darme cuenta Ha sido entrar aquí ¿Puede ser aquí? Es aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí seguro Míralo ¡Oh! ¿Es el primer megawarry del mod? ¿Es el primer megawarry del mod? ¿Puede ser? No puede ser No puede ser Es el primer megawarry Chaval Esto es increíble Esto es increíble Chavales No puede ser cierto Esto es lo que está ocurriendo aquí hoy No puede ser cierto Esto que está ocurriendo aquí ¿Vale? Eh Querido mega Increíble Tío Nos estamos enfrentando a un mega Tío ¿Qué clase de cosa es esta? Abismal Chavalín Abismal Abismal Pues tiene vida La verdad es que No os voy a engañar De que tiene subidilla La verdad es que Ni tan mal Hostia Pues está aguantando mucho ¿No? Oye Se acabó de matar Sin querer un pájaro Tío Acabó de matar Sin querer un pájaro Hostia Cuidado 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 Pues estoy muerto ya Estaba muerto Joder Hostia Tú tienes muy buena vida Es como una especie de boss Muy top eso Muy top esto Tío De verdad Estas cosas me encantan Estas cosas sí ¿Te imaginas que me dropea una broken? ¿Te imaginas que me dropea una broken? No lo creo Vale Pues tiene bastante vida Así que hay que tener cuidadito con este Con este hay que tener un cuidado especial Bastante tocho Así que la mínima que se me acerque Que más de la cuenta Cegadora en la boca Y a tomar por leche Chavalín Crack de los crackers Supremo Échate para atrás Venga Sí que muy bien Que me la peda Oye hubiese estado guapo En un sonido nuevo Aquí para el tito mega Para el tito mega guarricos Pero bueno No pasa nada ¿Cuántos cartuchos voy a tener que derrochar aquí en ti bro? Tampoco me gustaría irme de aquí Sin absolutamente ni una bala ¿Sabes? Tú me entiendes ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh ¿Cuántos snipers me...? Ah Tengo de sniper que te cagas chaval Si es que no he usado el sniper nada No he usado el sniper Recargamos Seguimos turdiéndolo Cuidado Muy cerca Muy cerca No 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 Se está acercando Se está... ¡No tío! Nah Es que eso es un normal ¿Sabéis lo que pasa? Que se me olvida que la TMP tiene tan pocas balas Porque en mi cabeza proceso de que la mejoré Pero la mejora Es una mierda Me la pela Cállate tito game Gracias En fin A ver si aquí tenemos algo tocho Y no me estoy dando cuenta ¿No? Vale Bien Es que encima entro con el sniper descargado Siempre Tito game Siempre No falla Tío Tito games No falla con este tipo de cosas ¿Eh? Siempre igual Sin munición Sin recargar las armas ¿Por qué? ¿Para qué lo va a hacer? Si es que ¿Para qué lo va a hacer? Si no hace ni falta A ver Eh Si que es verdad que se está pasando de chulo este ¿Eh? Si que es verdad que se está pasando ya de chulo Eh O me lo quito del medio O le meto un puñetazo a la pantalla O decidimos a ver cómo lo arreglamos Bro Tú decides Pedazo de mierda Venga así que me Te voy a Te voy a Te voy El pobre también No tío Otra vez no Me va a pasar lo mismo de antes ¿En serio? Me iba a pasar otra vez lo mismo de antes Joder Ahora no puedo recargar esto tío Es que he aprovechado para recargar esto Venga date la puerta Vale Coño Hostia Venía rápido eh No tío He tardado mucho creo eh Da igual me la pela Completamente Me la ultra mega pela Ultra super mega pela Oye chavales ya fuera coña Que no se muere eh Que llevo un ratazo aquí ya Dándole caña eh Llevo aquí ya Mira no hay puerta Esto es increíble tío Bro Esto ya se está pasando Hostia tú Hostia tú La vida que tiene tú Esto es devastador Escalofriante Amigo O te mueres ya con esto O me rayo eh Es el mega warry Con más vida que he visto en mi vida Hostia Ni prepare tu die eh Pero ni prepare tu die Chaval Madre Y todo para la llave ¿No? No puede ser verdad Todo para la llave Que épico Y no hay puerta Incredible chicos A ver teniendo en cuenta De que me he fundido Toda la munición de TMP Hostia No va en coña Que me queda 71 balas Bueno ahora menos 63 balas Y de sniper Bueno sniper me sigue sobrando 400 Porque es que no lo he usado Desde que he empezado el juego Y menos mal eh Menos mal ¿Quién me iba a decir a mi Que iba a ser tan importante El sniper tío? Y he estado a punto Hasta de venderlo y todo Y he estado a punto Hasta de venderlo No se porque rompo esto No tiene nada que ver Si no me va a dropear nada O sea si me dropea algo No lo puedo coger Seré subnormal también Hemos logrado la llave chicos Hemos logrado Las fucking llaves Suprema tío En fin Os recuerdo que mañana Día 24 vale Anuncio en el vídeo El sorteo Con todos los requisitos Y toda la movida extrema Y mucha suerte a todos Yo la verdad es que bueno Estoy muy contento Por cierto Le mandaré un saludo A mi querido amigo E-e-e-e Iner Que es el que Va a regalar una Una copia Aparte de que Yo voy a regalar dos Y él va a regalar una Vale Y el sorteo Por eso son de tres copias De Resident Evil Esa es la cosa más top Increíble del universo Y ahora si He dicho todo esto Podemos abrir la fucking puerta Menos mal Pero oye Que llevamos nada más Ni menos que 26 minutos Tocos de vídeo Y me gusta dejar las cosas Interesantes Intrigantes Vámonos para atrás Hacer checkpoint Chicos Hasta aquí este pedazo De capítulo De Director Cut Un mod Que me está encantando Tiene un misterio Brutal Más que acción Es de comerte la cabeza Y eso me está flipando Porque está manteniendo La esencia De los antiguos Resident Evil A ver que Resident Evil 4 Es verdad que tiene Algún que otro puzzle Pero siempre se quedó Un poquillo flojo En ese aspecto A referencia De otros Resident Evil No sé si me entendéis Iba a poner por la cara La pieza de la iglesia Pone también Pues chavalitos Like, suscribiros Os recuerdo que tenéis Mi canal de Twitch Donde jugaré a otros Resident Evil God of War Etcétera, etcétera En la descripción Tenéis también mi canal De comida Y bueno Pues nos vemos En el próximo Director Cut Mañana sorteo Comienza